En el marco de un programa de formación que tiene el sindicato junto a la CETERA, que es la Central de Trabajadores de la Educación de la Argentina, estamos abordando una temática totalmente necesaria siempre y hoy creo que más que nunca, que es derechos humanos y nos acompaña un grupo de compañeros que está trabajando en el tema en distintas líneas de trabajo que tienen que ver con la violencia institucional, con la construcción de la memoria en las escuelas, con la discriminación y con el trabajo sobre los derechos en esto de poder seguir formando parte de políticas públicas que ganen derechos y que defiendan los derechos ya conseguidos. La agenda que maneja CETERA y se va a ver plasmada en estos tres encuentros, tiene que ver en el primero violencia institucional como una problemática a nivel federal heredada desde el tiempo de la dictadura. Otro de los temas a abordar hoy es xenofobia, racismo y discriminación, eso como primer tema. Después vamos a abordar también trabajo infantil y políticas de abordaje de niñez y adolescencia de forma integral para terminar con Memoria de Verdad y Justicia, en un momento en el que el Estado cambió a un corte neoliberal donde se retraen las políticas de Estado y creemos que CETERA junto a otros organismos tienen la necesidad de hacer conocerse el trabajo, de consolidarlo en el territorio y que se trabaje con los docentes y en el aula fundamentalmente. Lo que estamos acá justamente trabajando con la CETERA desde hace varios tiempos es la perspectiva de los derechos humanos en relación a la identidad y a la diversidad étnico-cultural. Nos parece muy importante que en las escuelas se pueda trabajar la identidad como se venía construyendo en los últimos tiempos, una identidad dinámica, una identidad plural, de una Argentina que está compuesta por migrantes europeos, por pueblos originarios y por africanos y por afrodescendientes. No como esta idea que se mostraba de una Argentina blanca europea donde lo distinto, lo bárbaro tenía que ver con nuestras comunidades. Entonces un poco estamos acá para trabajar la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia como instancias que lamentablemente pasan en el aula, pero también están pasando en toda la sociedad. Y bueno, creemos que justamente dialogar con los docentes, que son los que muchas veces recepcionan en el aula estos temas, es un derecho humano y es un deber fundamental para nosotros. Yo específicamente voy a trabajar en la temática de la violencia institucional, es decir, la violencia que se ejerce desde el Estado, la violencia pensada, digamos, en el contexto democrático, entendiendo que, bueno, por supuesto la Argentina ha tenido muchísimos avances en 30 años de democracia, pero la violencia institucional es un mecanismo que se arrastra, digamos, desde la conformación misma del Estado Nacional, la violencia que ejerce fundamentalmente las fuerzas de seguridad. En el contexto nuevo que se abrió en el país a partir del 10 de diciembre del año pasado, hay una situación que se ha recrudecido en este sentido. Mismo desde el Gobierno Nacional se ha impulsado el llamado protocolo antipiquetes, que no es otra cosa que un protocolo, un decreto emitido por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación para organizar la represión a la protesta social.